hola mi gente loca de los perfumes bueno hoy vamos con una comparación una comparación un poquito especial porque sobre todo cuando sacamos en el canal algunos perfumes como los de celebridad o de otras marcas muchas veces empezamos a leer los comentarios de que es que se parece se parece se parece es un clon de y todo ese tipo de cosas lo que pasa es que cuando lo lees desde aquí tienes el otro perfume te das cuenta de que no es tal que así y no puedes estar dándoles la misma explicación a todo el mundo entonces por eso hoy nos vamos al perfume de prerrogative en esta versión o de parfum de acuerdo porque luego hay otro que es más clarito o plateado de britney spears el cual constantemente lo comparan con el perfume de black opium de ips and logan hoy he traído esta versión es simplemente edición especial de black opium en la versión de gato cat y pero es el mismo perfume o de parfum solo edición coleccionista que aquí lo tengo aquí tengo el perfume y el perfume de britney spears de acuerdo bueno porque constantemente dicen que este perfume se parece a black opium por el café porque lleva café y si dijéramos eso ya todos los perfumes con café serían primos hermanos quiero que quede claro que en este caso me encanta el perfume de britney spears y esto esta comparación no es para echarle tierra ni a uno ni a otro perfume de acuerdo es simplemente una comparación pero ambos huelen muy bien de acuerdo bueno pues mirad como siempre el perfume con mayor intensidad en este caso por supuesto es el black opium estamos hablando siempre de la versión o de parfum de acuerdo y el perfume que tiene mayor duración también es black opium este es un perfume de celebridad que no es que tenga una mala duración pero la calidad es menor el precio del perfume también es más baratito y ese tipo de cosas si se nota tanto en la intensidad como en la duración de acuerdo así que ahí va por supuesto el más caro de los dos también es black opium y el de britney spears es más económico bien bueno pues vamos con black opium de acuerdo black opium nos lo presentaron el año 2014 y es un perfume que tiene una intensidad bestial sale con mucha fuerza mucha intensidad y por eso mismo pues a no todo el mundo les gusta porque esa intensidad a las personas a según quienes pues incluso puedes leer opiniones que hay gente que les agobia sobre todo porque tiene un fondo de perfume que es donde se ha cocinado esta magia negra en el cual pues te encuentras en un fondo de regaliz almendra café y vainilla es como un café oscuro con una gotita de vainilla donde aquí todo es lo más importante es el café personalidad de regaliz y todo esto y aunque está casi en el fondo todos estos aromas pujan hasta que llegan arriba y aunque sale con un toquecito de flor de azahar y jazmín al final esa oscuridad del café lo cubre todo y es ahí donde tenemos esa personalidad tan importante del black opium de acuerdo nos vamos al de britney spears tiene café si también cocina en este perfume con un fondo de café especia de azafrán y amber wood en este caso ese amber wood hace que este café repose sobre unas maderas resinosas pero no es lo más importante de este perfume porque este perfume sale dulce sale dulcecito y es que tiene en el inicio de acuerdo pimienta rosa chabacano que es una fruta muy parecida al melocotón y vallas de goji cuando yo pruebo este perfume sabéis lo que le noto claro que tiene esa oscuridad del café claro que tiene esa sensación de comas como un café ligeramente amaderado pero este aroma se rompe completamente por la tonalidad dulce frutal que le dan tanto este chabacano como las vallas de goji las vallas de goji aquí le dan una sensación frutal que hace como como si fuera todo oscuro y en medio tuviera ese corazoncito rojo que brilla es una tonalidad frutal que está nadando entre medias de ese café amaderado y esa es la diferencia por eso no es igual a black opium por eso aunque tenga café ya muchas personas les pueda recordar claro que sí porque tiene café pero tiene estas notas frutales que hacen que no sea lo mismo porque si tú te vas a black opium el black opium que todos conocemos no tiene esa parte frutal y por eso por eso si nos vamos a estos dos perfumes posiblemente sea más fácil para por ejemplo un adolescente llevar el perfume de prerrogatif mucho más fácil que llevar el black opium black opium digamos que ya tiene no que sea de mayor pero esto ya no es de un adolescente esto ya es de una veinteañera que sale por la noche de una universitaria ya a partir de la universidad que sale por la noche me entiendes no es lo mismo por supuesto que no quizá y los dos son nocturnos quizá y ese café que le han puesto hace que los dos perfumes la época más cómoda de llevarlo sea otoño invierno o la noche estos dos son perfumes de noche pero esto es de esto ya lo puede llevar una niña un adolescente que sale de noche con sus amigas que ya se pasan sus horitas por ahí y esto ya es más maduro ya es más maduro un poquito más ambos tienen personalidad de que probablemente ni este ni este sean para todo el mundo no son tienen lo suyo que tiene que gustar este tipo de notas pero no es lo mismo e incluso si nos vamos al black opium que no tiene esas frutas os acordáis de del regaliz pues a no todo el mundo le gusta el regaliz en los perfumes cuidado que son pequeños toquecitos de notas que hacen que un perfume lo ames o lo odies eso es lo importante ambos son muy femeninos pero probablemente es más fácil que un hombre se pueda poner un black opium que un prerrogativo que le encuentras ahí ese toquecito frutal aunque también le podría gustar porque no me entendéis verdad que podemos hacernos ilusión con que un perfume económico se parezca un perfume caro pero sabéis qué sin menospreciar absolutamente nada un perfume barato puede oler fabulosamente bien y se le puede valorar como un buen perfume sin la necesidad de tener siempre que compararlo con uno caro así que en este caso comparten el café pero el juguito el resultado total del perfume no es lo mismo pero no por eso es ni mejor ni peor hay que apreciar a cada perfume por lo que es por supuesto me gusta black opium y por supuesto me gusta este si aquí tengo que decir cuál es el que a mí más me gusta por supuesto es black opium el que yo me quedo con él pero en mi casa donde sabéis que tenemos dos adolescentes este perfume de prerrogativo lo tengo guardado para cuando según acaban sus perfumes dárselo porque sé que este perfume les gusta a mis hijas así que amores ahí lo tenéis me encantará saber conocer vuestra opinión sobre estos perfumes oye con sinceridad cuál os gusta más si os gusta uno si el otro ni lo habéis probado o a ver contadme que yo os estaré leyendo muchas gracias por vuestro tiempo nos vemos en el próximo perfume adiós